saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa hoy comenzaremos con el tema de ucrania una noticia indica que el embajador de la autoproclamada república popular de lugansk en moscú el señor rodión miroshnik acusa al gobierno de ucrania de ser el autor bajo la dirección de inglaterra del fatídico ataque al edificio de apartamentos en nipro este señor básicamente plantea sin ninguna evidencia que este ataque en nipro es parte de una conspiración para afectar negativamente la imagen de rusia y ayudar así a ucrania en el momento que se celebra el foro económico mundial de davos y la cumbre militar de rammstein antes de proseguir recordemos que el embajador dice que es una conspiración planeada para estas dos cumbres y parece que el embajador no se ha dado cuenta o no se ha dado por enterado que putin nacionalizó a lugansk diciendo que eso allí es suelo ruso entregando pasaportes rusos así que la república de lugansk no existe lugansk al igual que donesk en todo caso es una colonia de rusia el embajador menciona al señor arestovich asesor de selinsky que renunció por decir que el misil que cayó en los apartamentos fue desviado por la artillería de ucrania si esto es cierto entonces el lugar de impacto del misil ruso fue accidental pero arestovich dijo luego que lo que dijo era una teoría y no que tuviera evidencias recordemos que en la guerra contra joseín donde irak lanzaba misiles scott a israel que eran interceptados por los misiles patriot pero esa intercepción no era suficiente para destruir su cabeza explosiva y para evaporizar los escombros del cohete que caían en ocasiones en zonas residenciales irak era como quiera responsable de estas muertes porque fue el país que lanzó los cohetes a israel y hoy rusia es responsable de las muertes y daños contra ucrania de todos los cohetes lanzados a ucranianos por el ejército de rusia mientras tanto la fuerza aérea de ucrania dijo que no tienen armamento para interceptar el tipo de misil que impactó el edificio de apartamentos ya que hemos mencionado el foro económico mundial de davos en suiza que es una organización compuesta de líderes o de representantes de los líderes de las siguientes actividades económicas como la minería la manufactura de todo tipo de metales el petróleo el gas la construcción de infraestructura el manejo de los recursos de aguas y de sus residuos los representantes de la banca y de energía eléctrica etcétera 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 o sea esa reunión es la reunión del mollero del capitalismo a diferencia de la reunión viscerberg que es de líderes administrativos de gobierno de diferentes países otra forma de verlo es que el foro económico se compone de las empresas que explotan todos los recursos del mundo y los convierten en dinero donde la élite industrial se lleva la parte más grande del bizcocho de ese bizcocho llamado tierra y pronto será el bizcocho de la minería espacial en esa reunión yo supongo que se discutirá el tema de ucrania pero más bien desde el punto de vista de cómo se afectan los negocios multinacionales mirando esta reunión de forma más positiva se supone que sea una reunión para mantener canales de comunicación entre las empresas y que se identifiquen oportunidades únicas para el desarrollo del comercio internacional decir que es una reunión de socialistas y de comunistas es un verdadero disparate porque se cae de la mata que es una reunión capitalista conspiralocos que viven obsesionados con los iluminatis les da la chiripiorca con estas reuniones porque ven iluminatis en todas partes y las redes en estos momentos están explotando con teorías conspirativas y en adición cientos van a protestar en contra del capitalismo en contra de los que asisten a esta reunión y en contra de la élite que ellos los conspiranoicos creen que controlan el mundo y que son los responsables del calentamiento global algunos conspiralocos piensan que a esta reunión van los reptiloides los caraconos o estos extraterrestres que alegadamente controlan el planeta tierra la esperanza mía y supongo que es la esperanza de ustedes es que en estas reuniones se discutan maneras para rebajar los costos de ventas de los productos que hoy día nos están ahorcando económicamente el amor naturalmente metió la cuchara en este asunto y se expresó sobre esta reunión de la siguiente manera y cito y traduzco mi razón para declinar la invitación para davos no fue porque pensara que estuviese metidos en intrigas diabólicas sino porque sonaba aburridísimo cierro la cita a este comentario el dirigente del foro le contestó que el elon musk no estaba invitado no estaba en la lista de invitados o sea elon musk no puede declinar una invitación que nunca existió y aparentemente un musk molesto tuiteó y cito y traduzco el foro mundial económico se está convirtiendo en un gobierno mundial no electo que nadie solicitó y nadie quiere cierro la cita y con estas palabras irresponsables desde mi punto de vista personal puede que cause un acto de violencia en contra de los que asisten a esta reunión también durante esta semana se lleva a cabo la cumbre militar rammstein organizada por eeuu en una base de alemania que está en estos momentos más íntimamente relacionada con ucrania porque el tema principal es la ayuda directa de armamento para ucrania y yo supongo que debe estar bajo observación de muchas agencias de inteligencia rusas espere esta semana un comentario del kremlin o directamente de putin condenando esta reunión y ya que hablamos del kremlin y de putin en asuntos de las metas de putin se menciona que putin dio la orden en que todo donbass tiene que estar bajo el completo control ruso para marzo o sea dentro de un mes y dos semanas alegadamente el mapa que ven en pantalla es donbass pero yo creo que para putin es una zona mucho más grande que se extiende hasta las orillas del río nieper donde está kerson y saporichia en otro tema tal vez ustedes se enteraron que la ministro de la defensa de alemania la abogada christine lambrecht que fue una persona asignada a un puesto donde no tenía absolutamente ninguna de las cualificaciones necesarias no fue militar no era de la comunidad de inteligencia no ha estado expuesta a conflictos bélicos su resumen lo que dice es que trabajo brevemente como ministro de justicia y ministro de la familia parece más una de estas batatas políticas que son una plaga en muchos gobiernos el nuevo ministro de la defensa de alemania se llama boris pistorius que parece que es otro soplapote porque su experiencia es como ministro del interior y de deportes este es otra batata política sin experiencia militar o de inteligencia comparemos esto con el secretario de la defensa de los estados unidos que es un general de cuatro estrellas con la amenaza de rusia con la necesidad de reorganizar el ejército alemán y de redistribuir los recursos militares para defender el país como rayos asigna alemania a estos elementos con la amenaza de una tercera guerra mundial que credibilidad va a tener este señor llamado pistorius ante sus generales como saben angela merkel aceptó que dejó el país militarmente debilitado pero parece que dejó ese virus en su partido político porque el gobierno alemán parece que no es serio o son unos completos incompetentes en asuntos militares hace un año cuando rusia invadió ucrania el jefe del ejército alemán expresó su frustración públicamente despotricando en contra de lo que él catalogó como un total descuido de la preparación militar de alemania y parece que ese descuido continúa hoy día la debilidad de alemania se ha hecho patente en las últimas coaliciones del occidente donde no han tenido ni aviones de combate para asistir en operaciones conjuntas militares en siria irak y afganistán se ha dicho que la fuerza aérea de alemania no puede ni siquiera defender su propio país ahora tenemos que hablar de china china de repente anuncia que ha perdido un millón de habitantes producto de la reducción de nacimientos y que están preocupados y que están preocupados mientras el mundo pone su argumento en duda e insinúa que china oculta la verdadera razón que es el azote de la pandemia del covid 19 china acusa que el encierro mandatorio causó la disminución de nacimientos si es verdad que alegan eso la historia del comportamiento humano dice que cuando uno no tiene nada que hacer hay más sexo más sexo más niños en el año 2021 el número de nacimientos en estados unidos subió un por ciento así que durante el encierro mandatorio del año 2020 por la pandemia del covid 19 hubo mucho chaca chaca en las casas de los estadounidenses lo que sí reportaron es que los bebés nacidos durante los encierros mandatorios por la falta de la interacción se desarrollaron más lentos y tuvieron más madres con el síndrome de posparto pero las noticias de la apertura de china también son buenas noticias para el mundo porque algunos economistas alegan que al restablecerse la actividad económica eso ayuda a que la recesión que se espera no sea tan grave en otras palabras si el dinero corre las cosas no van a estar tan malas en cuanto a reportar contagios y muertes por el covid 19 todavía china reporta cantidades ridículamente bajas aunque tienen hospitales que han colapsado por la cantidad de pacientes en las noticias de minuto de ayer hablé de la fiebre avial de la cual casi nadie habla cuando estamos silenciosamente pasando por una de las peores pandemias registradas ya en sudamérica se reportan brotes en colombia en perú en ecuador en venezuela y en chile alegadamente hay 35 países con brotes de la fiebre aviar del h5n1 y francia está entre ellos en estados unidos el reporte del cdc de hoy dice que 57 millones de aves de granja han muerto por el h5n1 en esa nación 10 millones en japón 4 millones en inglaterra en fin se está hablando de que casi 100 millones de aves han muerto por la fiebre aviar en todo el planeta al finalizar el año 2022 y hay casos de humanos que se han contagiado con el virus y el cdc reporta de una muerte en estados unidos recordemos que la catástrofe mundial de la fiebre española donde murieron millones fue causado por el h1n1 un pariente del h5n1 aquí donde yo vivo las noticias sobre el h5n1 son casi cero cuando debería ser tema de por lo menos de un día a la semana y ya hemos llegado al final de otra corta charla lea confirme e investigue todo lo que yo he dicho y llegue a sus propias conclusiones y a sus propias opiniones me da un like suscríbase porque si no se suscribe el canal no crece aprieta la campanita para enterarse de cuando posteo un nuevo video recuerden recomendar estas cortas charlas porque youtube no las va a recomendar gracias por los super sangs y nos vemos muy pronto para así continuar hablando usted y yo de todo un poco y de cualquier cosa gracias a todos a la próxima viva así que